Queen es una banda británica de rock formada en 1970 en Londres El año de Cristo El año de Cristo ¿Dónde? En Londres El año de Cristo Integrado originalmente por el cantante y pianista Freddie Mercury Y el guitarrista Brian May El baterista Roger Taylor Y el bajista John Deacon El cual llegará un año después al grupo para completar la formación clásica Sus primeros trabajos estuvieron influenciados por los Bukis, los Saskis y Cañaveral De Humberto Pavón De Humberto Pavón Exactamente, es lo que escuchaban ellos Y Enanitos Verdes No, y Panda, ¿no? Panda, Panda, Panda Después de eso ya se empezó más al rock progresivo y al hard rock como moderato ¿Ese no es un hotel? No, es un restaurante Es un restaurante Es un restaurante Un restaurante Es un restaurante Es un restaurante Pero ya lo cerraron Sí Sí Sí, estaba ahí entre Entre hotel y restaurante Y Ajá 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 Sí, por ahí está La banda se aventuró gradualmente en trabajos más convencionales Convencionales Y amigables con la radio Incorporando más estilos como el arena rock y el pop rock Unas terminologías de rock que van y vienen Y que ni tú ni yo entendemos Ni tú ni yo entendemos Ni la gente que está viendo esto son tres personas Le vale ver O sea, no Dudo mucho que digamos algo de Queen en este programa Que la gente no se Bueno, tú no sabes Estoy preparado Estoy preparado Prepárense para No, bueno Yo pequé de soberbios Aquí está el oasis de la información Aquí están Vean nomás La viva imagen del periodismo Ah, hoy no puse datos Como Moisés Les voy a abrir los conocimientos Vean nomás Vean nomás Yo estoy ansioso a ver si es Pisces o no este hijo de su chingada No, que no hay datos hoy Pero Porque se me hizo tarde para llegar Y después Pox atrasó el Ah, entonces pedo de él El llamado Oye, fíjate Va al investigador de cosas Sí, déjale el viva a Pox que no llegue tarde Eso no tiene que ver Y después me quedé dormida sin querer Pues es que también tú Pero ahorita te investigo uno Sí, lo que grabamos Ándale A ver, te paso el wifi si quieres Me paso el micrófono Antes de formar Queen May y Taylor Habían tocado juntos en la banda Smile Que tocaba en Varecito Siempre gritando ¿Dónde está la mesa más peda? Buscando siempre dar el avión de perlas negras Mercury, después de tener su marca de coches Se apegó a la banda Y les animó a experimentar con técnicas escénicas De grabación más elaboradas Se unió en 1970 Y surgió el nombre de Queen Todo esto pero decimos ¿Cómo le ponemos al grupo? Y él dijo Queen sabe Y ahí se quedó Queen sabe Entonces ahí se quedó el nombre de Queen Ahora Queen apareció por primera vez En la lista de éxitos de Reino Unido Con su segundo álbum Queen 2 O Queen Segunda En 1974 El mismo año En el que Roberto Gómez Bolaños Se declaró vegano Siendo el primer vegano En la historia Del humorismo mexicano ¿Quién es el segundo? El segundo ya fue Arad de la Torre De que salió Roberto Gómez Bolaños Pasó mucho tiempo Y ya Arad retomó Con la película de inspiración De hecho en la película de inspiración de Arad de la Torre En la gira de Daniel Una de las canciones más emblemáticas del rock De las más largas que hay también El álbum de 1977 De la banda News of the World Contenía We Will Rock You Que en español significa Te vamos a rockear Te vamos a rockear ¿No? We will Una de las canciones más tocadas En las primarias y secundarias del país Siempre había un niño Que empezaba a hacerle Hasta que entraba corriendo la profesora Y le decía a Pati Te encargué el grupo Y Pati le decía Sí, pero no hacen caso Pero ya los apunté Sí, pero es que está el supervisor de la cepa aquí abajo Y nos va a cagar a nosotros Todo esto en la prueba enlace ¿No? Muchos grupos fueron reprobados por We Will Rock You La prueba enlace, güey Aprovecharon para copiarse Y distrayendo los profesores Sabiendo que eran fans de esta música Y pues bueno, así ¡Fanes! ¡Fanes! Eran fans de esta música Y los distrajeron Y We Are The Champions Creo que esa historia sale en radical, ¿no? Esa sale en radical La gripe de Derbez trata de eso De cómo un grupo de niños Tocaron a The We Will Rock You Distrajeron a la cepa Y pasaron Siempre había un chévere Danielcito Y también la canción de We Are The Champions Sí, ahí es cuando estabas berreando con tu compañero Exactamente Después de ganar Después de ganar El equipo rojo El torneo de las sillas El de las sillas Cantaban esa canción O cuando el payaso pelotín Te premiaba con tu pelota Firmada por el mismo payaso pelotín Se usaba la canción de We Are The Champions ¿Estás de acuerdo? Cuando quedabas campeón Exactamente Y también sale en Chicken Little También sale en Chicken Little Es de los más grandes logros Que ha tenido esta canción De We Are The Champions Que ha tenido esta canción Que ha tenido esta canción